Hablaremos un poco de preparación biológica vital para corona periférica completa metalcerámica en un molar inferior 4.6. En este caso, la preparación biológica periférica completa significa la reducción o desgaste en todas las caras dentarias, así se genera espacio suficiente para los materiales restauradores para poder devolver el contorno dentario. Los tiempos operatorios habituales significan la reducción oclusal en unos 2 a 2,5 milímetros. El desgaste estándar de la cara vestibular es de 1,5 milímetros, aunque la terminación cervical suele medir 1,2 milímetros aproximadamente. El desgaste de la cara lingual mide 0,5 milímetros en la zona cervical y después se tallan las caras proximales. Estas profundidades de desgaste se miden contra el contorno coronario que se desea restaurar o contorno protésico, aquí mostrado como una línea punteada blanca. Este contorno protésico representa todo el contorno de la superficie externa de la futura corona. Recuerde que este contorno debe permitir correctamente funciones como la masticación. Como verá, el contorno protésico permite planificar y ejecutar los desgastes para que quepa una prótesis fija unitaria o corona, de manera que permita la correcta función, tenga buena estética, evidencia y solidez estructural, conservando la vitalidad pulpar y la integridad mecánica del diente. No pierda de vista las fosas, surcos y puntas de cúspide del molar antagonista. Un diente 1,6 tiene una fosa central donde articula, normalmente, la cúspide medio vestibular del molar inferior 4,6. Ahí. Además, en la fosa marginal distal, suele articular la cúspide disto vestibular del primer molar inferior. Ahí. La cúspide mesio vestibular del molar 4,6 puede o no ocluir en la fosa marginal mesial del primer molar superior, o puede hacerlo sobre rodete marginal transverso mesial. En ese punto a su lado. Cuando se talla este molar 4,6, las referencias suclusales se pierden al desgastar la cara oclusal del molar en cuestión, pero la ubicación de las fosas y surcos antagonistas sirven de guía para ubicar las cúspides del molar que está siendo tallado. A la inversa, las puntas de cúspide del molar superior permiten mejorar la posición de las fosas, surcos y vertientes en la preparación biológica del molar inferior 4,6 que está siendo tallado. Logrará algo como esto, pero no olvide visualizar de otras posiciones. Como esta. O como esta. Veamos esto en forma más práctica. Comenzará a practicar con un caso como este. Fije mentalmente en la anatomía y relaciones con el diente antagonista. Necesitará una sonda periodontal y realizar una llave de silicona, cortada esta en forma transversal, realizada con silicona masilla bien manipulada. Este video está un poco acelerado. Una vez lista la llave, comience marcando algunos surcos guía en la cara vestibular con una piedra diamantada cilíndrica 0-10 de extremo redondeado. Cuide que estos surcos en las caras axiales queden inmediatamente alineados con el eje de inserción de la futura corona y a 0,5 a 1 milímetro de distancia de la ubicación final de la línea de terminación. La piedra debe quedar enrasada respecto a la superficie puntaria, o sea, ser de 1 milímetro de profundidad. En caras axiales muy convexas, cuide de colocar inmediatamente dos surcos con las inclinaciones correctas. También puede colocar algunos surcos de 1 milímetro de profundidad en las vertientes internas de las cúspides. Puede poner cuantos surcos quiera, por ejemplo, cerca de las fosas mesiales y distal, y un par más relacionado con la fosa central. El ángulo debe asemejar las angulaciones naturales de las vertientes internas. Para la reducción o tallado de la cara oclusal, pueden usarse varias formas o figuras de piedras diferentes. Una llama alargada 014-016 puede servir, aunque la punta es peligrosa y la piedra general es difícil de controlar y desgasta desesperantemente lento. La idea es desgastar el tejido que queda entre surcos guías siguiendo la angulación natural. La piedra cilíndrica 014 de 6 milímetros de largo y extremo plano gasta rápido y es fácil de controlar, aunque no es muy precisa para definir algunos surcos. Es la forma más fácil de seguir las inclinaciones naturales de las vertientes internas de las cúspides para generar esta anatomía simplificada. Más de un clínico usa la forma de doble cono o barrel. En teoría desgasta ambas vertientes internas simultáneamente. Sin embargo, la refrigeración es problemática y habitualmente el desgaste debe ser corrigido con otro tipo de piedra porque produce desgastes desiguales. Ventina quemada cerca de la fosa mencial porque se refigiera mal. Sus problemas se asocian principalmente con su largo y la forma que es demasiado obtusa. Al tallar la cara cruzal deberíamos obtener dos angulaciones con un espacio homogéneo de unos 2 milímetros, por ejemplo. Sin embargo, al usar una piedra doble cono tienden a ocurrir una de dos situaciones, ambas incorrectas. En la primera situación se aplica la piedra y las puntas de cúspide quedan con la cantidad necesaria de desgaste. Pero las vertientes internas quedan menos desgastadas y el fondo de fosa o surco queda poco o nulamente desgastado. En la segunda situación se aplica la piedra a más profundidad. Las puntas de cúspide se desgastan en exceso. Las vertientes internas quedan algo sobretalladas y el fondo de surco o fosa queda correcto con 2 milímetros. Vaya con cuidado cuando use esta piedra. La piedra de balón de rugby por otra parte, en diámetro 0.23 con punta, es muy popular y con razón. Es un diseño compacto, versátil, seguro si se vigila la punta y tiene muy pocas limitaciones. La punta permite definir cualquier surco en cualquier dirección. La piedra de balón de rugby por otra parte, en el fondo de la tierra. Gracias. Bien, como una cilíndrica 018 extremo redondeado, va a realizar el desgaste externo de la cúspide de soporte, a veces llamado biselado de la cúspide funcional. Esto se realiza porque las cúspides de soporte son excesivamente convexas para ser desgastadas en un solo ángulo. Si lo reflexiona, esta parte del molar pertenece anatómicamente a la cara vestibular, pero funcionalmente a la cara oclusal, o sea, este tercio oclusal de la cara vestibular contribuye al corte en molienda del alimento. No sea tímido, extienda este desgaste hacia distal y hacia mesial, o le faltará espacio para los materiales. Ahora cierre y corrobore los espacios. Si ya tiene 1,5 milímetros o más, contra el antagonista, puede continuar con el resto de la cara vestibular y ver la segunda parte del video. ¡Gracias!